Sí, el responsable de eso fui yo, porque yo dije yo quiero hacer algo con el mayor, pero yo quiero hacer algo con el mayor que llegue a los niveles que llegan los sencillos míos, y los sencillos que han llegado más lejos míos son en ritmos tropicales. Y al otro punto que lo hice, esta canción pasó lo mismo que pasó con la mamá de la mamá, cuando yo saqué la mamá de la mamá dijeron el alfa falló ahí, cuando pasó un mes se dieron de cuenta que se equivocaron porque la canción se fue mundial, lo que menos tú crees, mientras más difícil hace la canción para pegarse, cuando va a entrar dura más para salir, o sea, yo quise hacer este ritmo musical, porque confío mucho en él, confío tanto que lo hice parte de él, ni álbum, y lo que hay es que trabajar y seguir dando colores, que le quiero decir algo, los de emboké más sobresalen y sobresaltan, los de emboké más han sobresaltado, ellos son los que traen un poco de melodía, lo que se le pongo con un poquito de anestesia para que lo puedan consumir para afuera, y eso fue lo que hice con esta canción, funciona tecno, funciona varias cosas, independientemente de Scott. Independientemente de él. Si hubiera hecho un embok, todos hubieran dicho, ¿por qué no hicieron algo internacional? Y si hago algo internacional, dicen, ¿por qué no hicieron un embok?